Oh my god, esto va a ser épico, papi. Oh my god, esto va a ser épico, papi. Oh my god, esto va a ser épico, papi. Come on, it's time to go, do the Mario, take one step. I guess you're right, of course I'm right, for example. We're saved, we're saved. What's your name, new hero? It's Titan. Thank you, thank you. Titan has freed us. Oh, I wouldn't say free. More like, under new men. Madreca, fronteras, traigo cumbias y el respeto por las calles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para mí, México, más por favor, que un mexicano inventó la televisión a color. Gracias a México, tu vida sexual es activa, pues aquí se inventó la píldora. ¡Suscríbete! 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 Escuchame, venezolano, Juliao. Ahora por hacerte el viola, te voy a romper loco. A la verga. ¡Gracias!